Corazón, no llores más, no llores más Déjala que te abandone, que una pena y otra pena Verdad pasaje, enferma dos corazones No voy a llorar por ella, no voy a llorar por ella Verdad pasaje, tú sabes que soy un hombre, tú sabes que soy un hombre Déjala que siga libre, ese será su destino Verdad pasaje hasta que Dios la perdone, hasta que Dios la perdone ¡Alellano, Iván Duarte! Desempolvando los éxitos de nuestro control venezolano El corazón de un llanero, ay de un llanero aguanta muchas traiciones Las penas las echa el viento, las echa el viento y las convierte en canciones Y cuando un amor se aleja, y cuando un amor se aleja Verdad pasaje busca nuevas ilusiones, busca nuevas ilusiones Y así se pasa la vida, así se pasa la vida Verdad pasa entre amores y pasiones, entre amores y pasiones